Música Hemos vivido uno de los momentos más duros de Cuéntame cómo pasó con la muerte de Herminia. ¿Cómo te quedas cuando te llega la noticia por parte de la productora de... Hemos decidido matar al personaje de Herminia. Bueno, realmente no fue así, porque tuvieron tantísima delicadeza que estaban planteando la posibilidad de hacerlo, nada más. Y yo no creo que todos estuvieran muy por la labor. Es una decisión muy complicada para un guionista. Pero la que estaba por la labor más sobre todo era yo. Y yo les dije, ¡ah, más! ¡Estupendo! ¡Fantástico! Me parece una cosa formidable. ¡Qué alegría tan grande que me muera, por Dios! Entonces, cuando grabaron esa preciosísima secuencia con la que empieza la serie, las nuevas temporadas, que es precisamente el entierro de Herminia, yo estaba encantada. Primero, de no estar allí, que era fundamental, claro, para mí. Y segundo, decir, ¡ay, qué alegría tan grande y ya me he muerto! Uno de los retos de esta temporada era contar la muerte, ¿no? De una forma... ¿Exactiva? Exacto. Desde un lugar, hay algo inevitable, que es que todos nos vamos a morir. O sea, eso es una certeza. Entonces, desde un lugar muy sabio, porque yo creo que Herminia consigue, a lo largo de los siete capítulos que vais a ver, que asumamos la muerte, ¿no? Y asumamos la muerte y valoremos todo ese periodo que ella nos ha dejado tanto. Me pareció muy acertado, porque la serie termina como termina Herminia. Cuando quiere, dónde quiere y cómo quiere. Si alguien espera un final lloroso, no lo va a encontrar. Lloraremos. No, no digo lloroso, hecho para que se llore. O si alguien espera a Herminia verla en un hospital y todo eso, no lo van a ver. ¿Cómo lo viviste tú, el hecho de que muera la abuela de España? Bueno, al final muere la serie. Es que mejor manera, ¿no? También de... Es la esencia también. Y es lo que dice María, que es lo más lógico por años, por edad. Y me parece muy bonito. Y grabarlo fue duro, la verdad. Fue duro y ha quedado una secuencia magnífica, preciosa. Pero sí, yo me acuerdo, sobre todo cuando estaba grabando, que veía a Ana tan rota, que yo cuando me tenía que ir sin despedirme es que no podía. Me decía, no, me da cosa de verdad. Los veía tan rotos a ellos y estábamos todos tan rotos. Claro, porque ellos tenían que reflejar la tensión de la familia. Y era importantísimo... Estaban rotos en dos sentidos. Familia... Exactamente. Creo que es un capítulo importante, sobre todo una temporada importante, porque hablamos de cosas muy importantes y de algo inevitable que nos va a pasar. Es reconocible por todos el tema de la herencia, ¿no? Todos, exacto. El tema de la herencia, que es... Creo que todas las familias, llega un momento que hay que hablar de la herencia. Pero yo creo que se habla más que la herencia material, de la herencia de los afectos. De las etiquetas también que te ponen en tu familia y en tu entorno. Y que uno se... Es difícil quitarte esas etiquetas, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser una temporada donde va a haber que hablar mucho. ¿Algo que tenías ganas que ocurriese al personaje de Herminia hace tiempo? No, en absoluto. En absoluto. Yo... No, no, no. Yo lo defendí como la idea mejor para terminarla. No porque yo quisiera. No. Sino porque me parecía una magnífica idea. Y me parecía, además, que era un final lógico. Y que era propio. Porque, claro, Herminia empezó... Se supone que con 75 años, que eran 10 años más de los que yo tenía. Que yo tenía el 65. Si a eso le sumas 22, pues te sumas 97. Ya estaba bien. O sea, era como... 22, porque lleváis 22 en emisión, pero el tiempo en la serie ha pasado más raro. Bueno, claro, 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 claro. Por supuesto. Imagínate del 68 al 94. Entonces... O al 2001, mejor dicho. Entonces yo dije, no. Hay que hacer las cosas un poquito más reales. Y esto es lo verdadero. Vamos a buscar la verdad. Por eso yo estaba encantada. Pero encantada porque me parecía muy buena la idea. ¿Cómo te quedas en el momento en el que te dice la productora, los guionistas, que se ha tomado la decisión de acabar la serie con el fallecimiento de Herminia? Bueno, me pareció un final muy acertado. Y creo que también iba siendo hora de despedir a un personaje tan importante. Me parece coherente y creo que también trabajar la muerte en esta temporada en la que también es nuestro final y de alguna forma cuéntame muere también. Era importante ponerla sobre la mesa y arrojarnos a eso. Y bueno, la muerte siempre moviliza mucho. Y sobre todo, la muerte de una matriarca como ha sido Herminia, pues mueve el piso de todos los alcántara. Tiene mucho de metafórico lo que dices de la muerte de la propia serie, porque está Miguel Ángel Bernardo asistiendo, hace un cameo al propio entierro de su propia serie. Sí, él no quería. Bueno, estábamos ahí pasando texto y él había venido y le dije, ¿y qué, no vas a salir o qué? Y yo, venga, va, sal. Y se puso ahí. ¿Fue pensado esto de estoy asistiendo al entierro de mi propia serie o eso es una lectura que hacemos luego al verlo? Pues ya te digo que surgió de forma natural. Fui yo, tampoco lo pensé así, ¿sabes? Pues, no sé, pensé que era un momento bonito para él formar parte de ese entierro, pero no le di muchas vueltas. Ya la verdad es que cuando lo vi ahí me emocionó, ¿no? Miguel Ángel ha sido el creador de la serie y un poco la voz de ese Carlos Alcántara, esa mirada que tiene desde la inocencia de un mundo que cambia la velocidad del rayo. Entonces, dejar ahí algo tan importante creo que hemos conseguido con este proyecto y junto con Televisión Española, Grupo Ganga y todo el equipo de grandes profesionales que ha trabajado con nosotros de dejar algo muy importante en la historia de nuestra televisión. Yo creo que Bernardón no era de los que quería que me muriera porque le tenía tanto cariño al personaje que él decía, no, no es posible, no es posible, yo no quiero que Herminia se muera. Y los guionistas y yo también decíamos, ¿cómo que no? Claro que sí, esto es lo que hay que hacer, hombre, que no pasa nada. Y dije, si el día de mañana Televisión Española quiere que se haga otra serie, lo que se haga con los jóvenes, que ya los viejos ya hemos pasado. Ya nos avanzaste en San Sebastián, un pequeñito spoiler, y es que este árbol del cartel va a jugar un papel clave en el desenlace. ¿Qué simbología va a tener? Porque creo que es un árbol que plantó el padre de Herminia, ¿no? Cuando nació. Sí, sí, es muy bonito. Sí, lo plantó, es una encina que está solitaria precisamente en un campo de Vargas, donde hemos ido mucho, mucho, mucho a grabar, porque es donde están las viñas de la famosa bodega que se supone que Antonio Alcántara ha comprado en Sagrilla. Y bueno, al final ha resultado como un símbolo, porque tampoco queríamos, yo, por supuesto, no quería de ninguna manera morirme en escena, es decir, hacer mi muerte. Hacer una muerte en off, ¿no? Un poco. Sí, totalmente, totalmente. Yo dije, bueno, un momento, yo quiero morirme, pero no quiero morirme, no quiero hacer la muerte desde el punto de vista de actriz, no quiero interpretar mi muerte de ninguna manera. Eso no es ninguna manera. Tiene que ser una cosa simbólica, que se vea que ya no vivo. Por ejemplo, magnífico lo de empezar con el cementerio, que ya se supone. Magnífico, además, la historia del árbol, porque en el árbol se ve que yo me despido. Entonces, me despido, es una cosa simbólica, no sé si hay una bandada de pájaros o algo que salga del árbol, y luego esas especies de florecillas silvestres que yo le estoy pidiendo a mi nieto que lleven cuando yo me muera, porque yo doy todas las instrucciones, en vez de coronas y cosas de esas que no me gustan nada, porque son además de mentiras, todas de los casos hechas, prefabricadas, feísimas y tal. Entonces, en el entierro se ven esas flores. Entonces, a mí me parece maravilloso hacerlo todo en metáfora, me parece maravilloso. Cuando yo hice la película famosa por la que me dieron el Goya sola, que me muero también en ella, ya me he muerto varias veces, pero nunca he querido hacer mi muerte. Se me veía de espalda en una mecedora, se me caía la mano, se me caía el libro, se suponía que me había muerto. Yo dije, no, no, tiene que ser metafórico, porque es mucho más poético. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!